Muchas gracias, Osman. Y bueno, cuando hablamos de figuras como Edgar Tijerino, que son un referente de la radio nicaragüense, pero también uno de los escritores más destacados por sus 12 libros publicados hasta el momento, con el más reciente, que presentó y que lo hizo de manera virtual, que se llama Póngale Sello, 40 años de doble play, a través de las entrevistas que le han realizado a Tijerino, y retomo una que le hicieron en la prensa, donde destaca que este libro fue uno de los más rápidos en escribir. Tijerino, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de conversar sobre tu libro, sobre tu más reciente producción. Un abrazo en la distancia. Gracias a ustedes, que siempre han estado vinculados al Canal 14, con vos justo también, con todo el personal. Y bueno, pues viendo el camino de este libro número 12, esas son cosas que, como todo en mi vida, pues han aparecido de forma un poco casual, pues no eran proyectos establecidos y que se han ido tomando forma, y colocándose sobre el tapete. Pero no se pensaban. Eso de la rapidez del libro se debió al dominio del tema, pues es tu vivencia. Yo pienso de que el aspecto biográfico es fácil de describir, solamente de que tengan muchas cosas que cuidar, o peor aún, que ocultar. Pero la verdad es la cosa, ahora que está presentando la portada, es un nacimiento a un gran amigo que tengo, que es Manuel Guillén, caricaturista del diario La Prensa. Manuel, pues hemos tenido una enorme amistad y se ha hecho con el asunto de la caricatura, de todas esas cosas. Hemos trabajado en la tertulia también juntos, y también se lo agradezco. Y le he estado también apoyándome en todos los proyectos, justo. Mira, Tiberino, una de las cosas que vos has destacado, bueno, quiero decirte que yo siempre ando escuchándote en la calle o cuando, inclusive en la mañana, cuando vengo para acá, los vengo escuchando. Hay muchas cosas que la gente ya conoce y que imagino que a vos te sorprende, vos mismo lo has dicho, cuando en la calle la gente te aborda y te dice que muchas de las cosas que vos decías han sido enseñanza para ellos. Eso imagino que para escritores como vos y para personas que hacen radio diariamente, representa un gran reconocimiento a tu labor. Impresiona, pues, porque yo me encuentro con gente que ni sospecha aún, que se ha dejado llevar por algo. Yo no soy ningún orientador, ningún consejero espiritual. Yo simplemente camino sobre las experiencias de lo que he vivido y de lo que he visto, justo. Entonces, yo creo que todo el que tiene un trófano, el arma de ahora, pues, de la televisión o del público, pues, tiene que cumplir alguna labor también que contribuya a mejorar un poco la sociedad. Y lo más importante que yo he captado en esta intención es el hecho de que para, y vos también debes tener esta experiencia, es el hecho de que para poder decir algunas cosas orientadoras o en base a la experiencia de uno, tiene que uno someterse estrictamente a los rigores de una disciplina y de un comportamiento que te permita tener un poco de autoridad. Porque si estás en contradicción con lo que vos decís, tu comportamiento personal, pues, el mensaje pierde valor. Entonces, ¿qué pasa? Es que la cosa es de doble vía. Tratar de ayudar un poco y te ayudas a vos mismo. Y eso es lo que yo, pues, he tratado de hacer corrigiéndome y corrigiéndome, porque cuando uno viene de tener una infancia, una juventud muy turbulenta, incluso hasta retorcida, pero vas corrigiéndote hasta llegar al punto, no de que ya, ya, porque nunca estamos lo suficientemente corregidos, sino que uno muere aprendiendo y muere corrigiéndose, justo. ¿Tienes un ranking de tus libros? ¿En qué posición ubicás este? No sé si eso vos lo has revisado, lo has analizado, o estás convencido de que hay libros a los que vos le das más valor. Bueno, es que una cosa a veces es el ranking personal, y otra cosa es el ranking que hacen oyentes o lectores, son diferentes. Por ejemplo, yo creo que a un escritor le es difícil. Hay veces, claro, que cuando uno es escritor discreto, como es mi caso, cuando es escritor grande, pues, digamos, Vargas Llosa no duda en decir que Conversación en la Catedral es su mejor libro. Es decir, aunque nosotros los lectores de Vargas Llosa pensemos de que es otro, a mí me gustó mucho El pez en el agua, pero García Márquez, pues, era un poco reacio a los de Cien Años de Soledad. Yo creo que a mí me gustó más El otoño del patriarca. Son cosas así, pues, una cosa es el ranking de los lectores y otra cosa es el de uno. Yo pienso que el que más corazón le puse fue a Joe Vago. Sin embargo, a pesar de eso, hay gente que, amigos y sobre todo lectores que me han escrito, que les ha gustado más este libro, que Joe Vago. O sea, yo hago un libro muy personal, pues, sin incultar todas las debilidades que tiene uno como ser humano, porque eso sería grave. Vos no puedes hacer un libro en que salga, no, es para yo quedar bien. Por ejemplo, uno tiene que ser riguroso con uno mismo. En un capítulo de este libro, que hablo de Sucre y del Dinámico, yo comienzo ese capítulo diciendo que es doble play el mejor programa que se ha hecho aquí en Nicaragua. Y yo digo, no, 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 no piensen nada de eso. Yo tengo rápidamente dos programas mejores, que son el de Sucre y el del Dinámico. Y yo, pues, tal vez doble play podría meterse en la pelea ya con lugares más abajo. Porque uno no debe de ser, yo nunca he dicho de que mi escrito es el mejor, que el programa es el mejor. Porque eso, si uno lo dice porque uno tiene dudas, es que desconfía del trabajo. Yo lo que sé es que el trabajo que trato de entregar es bueno. Tiene sus fallas en momentos, tiene más fallas en algunos momentos. Si hacen programas malos, si hacen escritos malos, pero en general el balance es de que yo he tratado de ser un buen escritor de deporte y he tratado de hacer un buen programa deportivo y sí lo he logrado. Un buen programa. El mejor es otra cosa. Ya ese tipo de salto no es uno el que lo dice. Pero vos me decías el ranking que, pues, yo en lo personal y metiendo mucho lo emocional, colocaría, colocaría yo hago de primero y este libro de segundo. Este libro es como, muchos dicen que es como un complemento de Yo Vago y en cierta forma lo es. Todo libro que es de este tipo, que no es estrictamente una materia técnica o deportiva, tiene mucho de biografía. La gente que le gustan mucho los deportes, y aquí hay un ranking interesante, me han dicho que el libro que más les ha gustado es Solo Fieras. Solo Fieras hay 30 personajes deportivos, 15 nacionales y 15 extranjeros, y ese libro gustó mucho de tal manera que yo pensé de que ese libro podía llevarse, y debería llevarse segunda parte, tercera parte. Pero, bueno, el libro del ídolo no muere es demasiado importante para mí, porque la muerte de Alexis es la que me hace regresar a escribir. Yo, mi último libro escrito fue en el 75, porque el libro doble play del 89 fue una idea de la editorial vanguardia. O sea, quedó del 75 al 89, estamos hablando de 14 años. Yo estaba escribiendo mis notas y mis cosas, haciendo revistas y cosas así, algo más sencillo. Pero en el 89, la editorial vanguardia hace el libro doble play de Eric Blandón junta, no sé cuántas crónicas mías, y me pidió actualización para hacer un libro, para ponerlas en un libro. Y yo le digo, hace lo que se te antoje, pues, la editorial vanguardia. Hicieron el libro doble play, pero yo no gasté un minuto, ni gasté nada, pues, sino que ellos me obsequiaron, creo que 100 libros para mi consumo. Esa fue la razón por la que no le pusiste a este libro, por lo que yo escuché en entrevistas que te hicieron a la prensa, fue la razón por la que no le pusiste doble play a este libro, Tijerín. Sí, a mí me hubiera gustado ponerle doble play, pero era lo correcto. Pero dije yo, no puedo ponerle doble play, porque hay un doble play, pues, y aunque no fue de la mía, pero es un libro con mi firma, ellos me hicieron una firma, y creí que, pónganle sello, es una frase que se hizo popular en doble play, pero es una frase que yo la escuché en la calle reiteradamente, porque hay gente que cree que yo inventé, o sea, que aquí hay gente que uno inventó el agua tibio o cualquier cosa, pero doble play, pónganle sello. Entonces yo dije, a mí llegó el momento en que, no es que me hastió, sino que, ni me molestó, pero llegó a hacerme sentir un poco raro, que en la calle la gente me veían y me decían, pónganle sello. Entonces, digo yo, yo no soy pónganle sello, pues yo soy Edgar Tijerín y quiero tener mi identidad. Entonces dejé de usarla totalmente, pónganle sello. Pero la gente siguió, me contrataban para anuncios y me decían, que quiero que se recompónganle sello. Pero todavía, durante esta etapa, en los tres años, hay veces me han contratado para algunos mensajes y todo, y quieren que cierre con pónganle sello. Entonces dije yo, voy a ponerle pónganle sello. Y la portada, en realidad, el título era solo pónganle sello. Guillén hizo dos portadas, una que ya estaba aprobada y que después la descarté cuando la caricatura esa que puso Guillén, es decir, una vez, esta caricatura había salido en el diario La Presa en otras circunstancias. Y entonces, por eso quedó 40 años, que eran 40 años de periodismo en ese momento, que la puso Guillén, pero aquí eran 40 años de doble play. Yo tengo, voy a cumplir el 8 de enero, el 18 de enero, perdón, 51 años que yo trabajo de periodista justo. Antes de 1976, y no puedo dejar de hacerte esta pregunta que te la hicieron también en la prensa, que con la campaña No Hay Por Quién Votar, te mandó a llamar en ese momento el comandante, lo describí en entrevista. Voy a retomar la pregunta que te hizo la prensa, si te volvieran a llamar, ¿aceptarías esa invitación y le harías una propuesta al comandante en esta situación en que estamos viviendo en el país? Es que aquella situación, yo siempre he tenido buena relación tanto con Rosario como con Daniel. El problema es que no se trata de buena relación, sino que se trata de acuerdo con el manejo que hace. Y ahí es donde uno no confunde la amistad, porque yo también tengo familia, y la familia también, yo no estoy de acuerdo con cosas de algunos miembros de mi familia, y miembros de mi familia no pueden estar de acuerdo con cosas mías. Entonces, eso, pero yo no puedo quejarme, y voy a aprovechar públicamente de que Daniel o Rosario me hayan tratado mal en algún momento. No, 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 eso no ha ocurrido. Pero lo que yo he visto es el trato al país, y en ese país vivo yo, viven mis hijos, y vive una población necesitada de un gobierno más eficiente. En esa ocasión, yo estaba, yo quedé bastante golpeado, porque después del Congreso del Frente, en el 94, 94, 95, ya se notó, pues, cuáles eran las intenciones, ya se notó el asunto autoritario totalmente, y el asunto de manejo. Entonces, para el 96, yo decía que no había por quién votar, porque era ni por Daniel, ni por Arnoldo, porque, pues, Arnoldo yo nunca lo vi bien. Pero, decía yo, pues, a pesar de que el doctor Alemán, pues, tenía capacidad, y había hecho un liderazgo, y había hecho un alcanicinado, y todas esas cosas, y había hecho un buen trabajo en la alcaldía. Pero el aspecto es, de que yo no iba a votar. Y no es que me llamaron para ir allá, Daniel llegó a mí. Mi casa, no estaba terminada, estábamos por terminarla. Daniel vino a mi casa, obviamente no me preguntó de dónde había agarrado yo para esta casa, porque si agarré de algún lado, él sabía mi honradez, y sabe mi honradez, sabe que yo, si tengo esta casa, es porque es mía, es porque la pagué. Entonces, él no me iba a preguntar, igual pasó Pedro Joaquín, cuando compré el carro Mustang de lujo. Pedro Joaquín no me preguntó dónde agarraste. Dice, si este muchacho lo compré, porque es de dinero honrado. Entonces, de mi jefe, no hay uno que dude de mi honradez. Y eso es importante. Entre ellos, pues hablo Rosario, Daniel, saben de que yo soy un hombre honrado, saben que soy un hombre honesto. Ellos saben. O sea, yo los pondría de testigos en cualquier juicio que me hagan, a ellos como respaldo de lo que yo soy como persona. Y hablamos, y se cenó él aquí en la casa. No recuerdo qué cocinó Chilo. Cenamos, hablamos como más o menos una hora y cuarto. Y después, pues, hicimos una serie de exposiciones. Por eso es que digo yo de que siempre es bueno pues conversar, pero plantear las cosas como son. Es que reunirnos, conversar, para nada. Claro que no sirve para nada que un prójimo de la llanura ciudadano exponga un punto de vista. Eso no. Si no sirve que lo expongan organismos internacionales, si no sirve que vengan algunos sanciones, castigos y todo, mucho menos, pues ellos te pueden oír. Y nada más. Está ahí. Lo único bueno es que vos les podés decir, decir las cosas, expresarlas, aunque sabés de que van a ir al vacío. Como está la situación en este país, sabés que van a ir al vacío. Pero repito, yo no he recibido ningún maltrato. Yo comencé a crecer en el somocismo como cronista deportivo. Yo seguí creciendo a pesar del asunto de estar metido en el aparato revolucionario como responsable de trinchera, el periódico del frente, en la revolución. Y yo después, caída la revolución, caído el gobierno revolucionario, yo seguí mi trabajo y seguí como anti-alemán, como anti-bolaño y como anti-Daniel. O sea, que yo no me he detenido justo. Yo he sido anti desde el somocismo para acá, anti todo lo que va a afectar. Porque yo considero que hay gobiernos que vinieron aquí y se despreocuparon del pueblo. Independientemente de que hayan sido buenos para otras esferas. Esa es la situación. Entonces, entonces sí, eso fue que no fui yo hacia allá. Fue ellos. Va a coincidir con vos más los periodistas en que esa debe ser la visión de todo periodista o comunicador. Ser crítico de lo que está ocurriendo en el país y no ser cómplice. Y una cosa importante, Tijerino, para concluir esta plática. ¿Te hace algo, te hace falta escribir sobre algo en la vida? Todo ese tema de valores a los que vos te referías. ¿Crees vos que debes de estar plasmados o planteados en un libro? Sí, a mí me gustaría, a mí me gustaría escribir temas y estaba pensando un libro que sería un poco raro que a raíz de, yo estaba viendo una serie de Netflix que se llama Merlín, me gustó mucho, aprendí mucho y estaba pensando que ahí encontré una frase que dice el inútil no nace, se hace. Y digo yo, aquí está un tema muy bueno para un libro, como también el otro tema que es creer no creer en nosotros en el sistema, en uno mismo, en todo. Entonces, yo pensaba que, ¿por qué somos inútiles? ¿Por qué no? No, no nos hacemos inútiles, nos hacemos inútiles, porque todo el mundo tiene una base de inteligencia, una base hasta de conocimiento, ¿y por qué te hacen inútiles? ¿Por qué permitimos nosotros, nuestras generaciones, que este país no haya superado el nivel de mediocre? O sea, Nicaragua ha sido un país, cualquiera que lo vea objetivamente es un país mediocre. Ahora, el que se crea patriota por decir que este es un gran país, pues bueno, si eso lo hace sentirse patriota, está bien, pero a mí no me hace sentirme patriota, decir que tengo una gran familia si no la tengo, que mis hijos son inteligentes si no lo son, eso no los hace inteligentes. Y el hecho de decir que este es un gran país y no mediocre como yo lo he visto, entonces, eso tampoco comienza ni patriota ni me despega de la objetividad. Entonces, sobre ese tema, criticándonos a la sociedad de la que yo he formado parte, era que yo pensaba hacer un título, como el título ese, el inútil no nace, se hace. Ahora nos volvemos a la gana y nos volvemos incapaces, nos volvemos ineficientes, nos volvemos ahí despreocupados. Tenemos este país que va para atrás, para atrás, no puede ser que estemos viviendo en un país en que ante la nariz de nosotros vaya retrocediendo y retrocediendo. Ese es un tema que yo quería abordar. Muchas gracias, Tijerino, por permitirnos estos minutos y bueno, el libro, imagino que ya está a la venta en Ispamer y las demás ventas de libros, ¿verdad? que los debo a ustedes, pero ahí va a pasar mañana, ahí va a pasar mañana, pero no, estén Ispamer, Ispamer Central y Ispamer de Galería, en Ispamer de Metrucentro y en una tienda que se llama Colectivo, ahí en Camino de Oriente, quedadito a Buffalo Wings, y pues agradezco a la gente, sobre todo los comentarios, gente que ha venido aquí a la casa, que se lo firme, es una molestia, pues vienen aquí y obviamente yo tengo, voy a cumplir 77 años dentro de un mes, pues no, no me atrevo a andar tanto, ando en la calle, pero no tanto, pues no quiero que ando con, hay que cuidarse el COVID. Muchas gracias, Tijerino, y a mí me sorprende que usted, el giro a propósito, que lo he seguido no sé cuántos años a Doble Play, que vos te has ido adaptando pues a las circunstancias, ahorita con el tema de Skype, veo ustedes el programa que lo hacen vía Skype y lo hacen de manera eficiente y eso tiene que ver mucho imagino con el equipo que te rodea, Tijerino. Gracias Germán García, que si no tuviera Germán, él es el que me resuelve todos los problemas y mi hija, aquí. Un abrazo, Tijerino, un abrazo y espero que este libro como todos los que has escrito sea exitoso. Abrazo. Bueno, gracias, Juto. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.